Hola estimada comunidad de montañismo, bushcraft, supervivencia y aventuras. Reciban una cordial bienvenida a un nuevo video de su canal de actividades al aire libre. Muchos se preguntarán que tienen que ver una mascarilla de cubrebocas con unos filos. Bueno, quédense hasta el final del video para que puedan averiguarlo. Muchos modelos de fundas para cuchillos tienen fajas con broches para impedir que los cuchillos se salgan accidentalmente de sus fundas. Estas travillas están abrochadas y su tendencia al soltarlas es a quedarse cerradas muy cerca a la empuñadura. Y al tratar de retirar el cuchillo de su funda es común rozar el filo con la parte interna de la travilla, deteriorándola poco a poco hasta llegar a partirla. Una forma de evitar este daño es pegar un parche a la travilla por el lado interior para evitar que ese daño vaya dañando la travilla, la faja original y evitar que la vaya a dañar, como en este caso. Entonces, al retirar el cuchillo o al enfundarlo de nuevo, pues se causa daños. Este es un parche de cuero que se le puede pegar por dentro de la travilla para evitar ese daño. Sin embargo, el video de hoy tiene otro objetivo y es utilizar los elásticos que traen las mascarillas cobre boca. Los arrancamos. Arrancamos el elástico y con él fabricamos una especie de liga, ¿verdad? Una anilla cerrada. Entonces le hacemos un nudo, teniendo el cuidado de que no gastemos mucho material de todo el perímetro este. Solo dejamos unas pequeñas colitas, así. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar este cuchillo que nos acaba de llegar. Entonces veamos, este es de una sola travilla. Mientras que este cuchillo y este otro traen doble travilla. Bueno, entonces la idea es que cuando abramos, veamos que normalmente ya se queda aquí, rozaría el filo al sacarlo. Entonces la idea es colocar este dispositivo que hacemos con el elástico. Lo pasamos por detrás y unimos el otro extremo de la travilla. Escondiendo el nudo para que no nos quede ahí visible, ¿verdad? Obviamente vamos a usar unos elásticos de color negro, o sea, una mascarilla de color negro, pues para que esto no quede tan visible. Entonces veamos ahora cómo va a funcionar esto. Entonces ahí está cerrado. Cuando abrimos, cuando desabrochamos, el elástico jala las fajas y la abre totalmente de tal modo que el cuchillo, cuando lo retiramos, pues no va a rozar la travilla y no la va a deteriorar. De esta forma, pues con un truco muy, muy sencillo, podemos resolver y evitar que nuestras fundas se deterioren. Bueno, esperemos que este consejo les sea de mucha utilidad. Nos resta más que solicitarles muy amablemente que se suscriban al canal, que activen la campanita, que compartan con sus amistades, porque este es un incentivo para los que estamos del otro lado de la cámara tratando de producir y conseguir trucos para que ustedes los utilicen en su vida día a día. Que disfruten la aventura al aire libre. Hasta luego. Gracias.